Modern Warfare 3 Zombies ha llegado y hoy te traigo una guía para empezar a jugar porque sé que puede ser muy confuso, no tiene nada que ver con lo que habíamos visto en Zombies anteriores ni siquiera con Brote. Esto es un modo DMZ con Zombies, pero como yo nunca jugué DMZ también me tocó aprender, así que hoy te voy a explicar cómo empezar bien una partida. Lo primero y antes que nada que me preguntaron mucho en directo Oye, Game, ¿puedo jugar en solo? Sí, de hecho aquí en el menú principal, como te das cuenta si le das L, T en Xbox, dice llenar pelotón allá abajo, así que puedes emparejarte con gente o no. Yo te recomiendo que juegues con gente porque créanme que el modo se pone muy frenético. Ahora, cuando tú vas a iniciar una partida no es tan sencillo porque primero que nada tenemos misiones diarias que puedes ir completando para conseguir recompensas como por ejemplo eso que ven ahí. 1500 puntos de experiencia nunca vienen mal. Ahora, cuando vas a elegir Operador te va a tocar un menú como este, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es reclutar Operador, eliges el que te dé la gana, eso no importa, da exactamente igual y tienes que personalizarlo y lo puedes entonces editar con armas. Vas a tener aquí armamento, pero tengan en cuenta una cosa, estas armas no van a estar disponibles todo el tiempo, tienen un periodo de enfriamiento. Le puedes poner granadas tácticas que vas desbloqueando conforme subes de nivel, voy a poner por ejemplo estimulante y de letal me voy a poner una Claymore porque todavía no tengo el cuchillo. Para la mejora de campo que vuelve de Cold War también tienes que ir subiendo de nivel para desbloquearlas. Así que vas a empezar con mina energía, esto es lo básico. Y como ven aquí arriba tenemos una mochila. Esto por ahora no te va a servir porque son objetos que vas a ir consiguiendo conforme juegas partidas. Y aquí como ven en equipamiento te podrías poner una racha o un chaleco para llevar más de una placa, máscara de gas y autorreanimación. Bueno muchachos y ya una vez que empieza la partida, lo primero que les puedo decir es que si dejan presionado la cruz hacia abajo, te cambias a tercera persona. Puedes jugar como te dé la gana en este modo. Entonces abrimos el mapa con el botón de atrás, de back, de select, como le quieran decir. Y el mapa está dividido en tres zonas. Esta primera es de nivel 1. Esto quiere decir que los enemigos son más débiles, los zombies son flojitos, como si fuera de ronda 10. Y también ojo que hay soldados reales, cuidado. Esta es la zona 2 que ya se empieza a complicar un poco. Los zombies corren más y aguantan mucho más daño. Y la zona 3, esta es de locura total. Aquí es donde te sale esa abominación gigante que estaba en el trailer, los zombies corren demasiado y si no tienes armas pacaponchadas o un arma especial, no vas a durar ni 10 segundos aquí. Pero ¿saben qué es lo bueno del modo? Que tú juegas a tu ritmo. No te obligan a jugar en zonas difíciles. Si yo quiero, puedo pasar los 45 minutos en esta zona fácil nada más. Y como ven, aquí tenemos los íconos de otros jugadores reales. Por ejemplo, hagan de cuenta que yo estaba jugando con panas y me dejaron botado. Si yo le doy a la cruz hacia arriba, abro este menú. Y aquí dice invitar a los jugadores cercanos a tu pelotón o solicitar unirme a otro equipo. Si el mío es muy malo, puedo a jugadores cercanos rogarles para que me acepten. Ahora, no les voy a mentir, es difícil que te acepten. Y luego puede pasar que tú estés caminando tranquilo y te inviten. Entonces le das a la cruz y te va a salir aquí a aceptar y ya. O rechazar, como tú quieras. Pero es muy interesante cuando te pones a pensar esto. Y ahora, cuando tú arrancas la partida, puede que digas, ay, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que abrir el mapa, aunque vengan enemigos, ni modo. Y vas a buscar qué quiero hacer. Por ejemplo, aquí tenemos la caja misteriosa y esto es un perk, Elemental Pop. Porque en el mapa tenemos todas las máquinas de perks. Por cierto, Mule Kick no regresa. Tenemos el Pack-a-Punch, la caja misteriosa y Wonderfeast. Pero aquí esto es un contrato, ¿ve? Entrega la carga. O esto es defiende la estación terrestre. Ya depende del objetivo que tú quieras hacer. Yo, por ejemplo, les recomiendo este, ¿ve? Elimina el objetivo. Este es un reto que estaba en Cold War y es de matar a un zombie especial, a un elite. En este caso va a ser un mangler o va a ser un mímico. Al menos en nivel 1. Capaz que en nivel 3 te piden que mates una abominación gigante. Ahora, si tú no quieres, no tienes que completar contratos. O sea, tú puedes jugar como te dé la gana. Voy a cambiar a primera persona porque me parece mucho más decente. Y a lo largo del mapa vas a encontrar cofres. Miren, kit de autorreanimación. Esto, aspirina, granada aturdidora. Esa aspirina que acabo de recoger dirán, ¿pero para qué quiero aspirina si no te puedes curar con ellas? Bueno, para los que no han jugado de meseta ni warzone, chicos, con eso tienes que vender. En este modo está hecho para que tú lutees cualquier cosa random y la vendas. Miren, justo aquí tenemos, por ejemplo, una B. Aquí está. Y entonces puedes comprar, no sé, placas, máscara de gas, más espacio para placas. Porque por defecto, cuando inicies tu partida, solo te vas a poder poner una placa. Tienes que ir consiguiendo, luteando, completando misiones, más espacio. Y le das vender. Y por ejemplo, ¿viste? Vendiste la aspirina. Igual me dieron una miseria, pero para que se den una idea. Miren algo interesante que ha pasado, ¿eh? Estoy justo en el borde con la zona 2. Entonces del puente me acaba de caer un zombie que tenía más vida. De hecho, aquí ven que tiene un numerito el zombie y te das cuenta de cuánto daño aguanta. Mira, ya, ya activaron el reto los panas. Era solamente activar, este, como un celular y ya. Dice, localiza al invitador y elimínalo al mímico. 2.000 puntos nos dan. Ustedes dirán, Gamey, ¿pero cuál es el punto de hacer todas estas misiones? Bueno, el modo lo que quiere es que tú te prepares. Es que agarres la mayor cantidad de cosas y extraigas todo eso y te vayas a la siguiente partida. Así funciona este modo. O sea, si tú piensas que te vas a pasar more warfare 3 zombies en una sola partida, no. Así no funciona esto, ¿ok? Ahí está, llegamos a la zona. Y bueno, el enemigo puede estar en el lado que le provoca. En este caso, se encuentra ahorita en el techo. Ah, no, aquí está, mira. Ay, ya me va a matar. No, 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 no. Cuidado, 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 cuidado. Cuidadito. A ver, tienen que tener cuidado porque es el mismo mímico de Call Waraha que te agarra. Y con los zombies, bastante loco, ¿eh? Vamos a tirar una molotov, a ver. Terrible. La peor molotov. Se supone que aquí es donde debería venir tu equipo y ayudarte, ¿no? A completar esto, pero pues... Vamos a tirarle la mina de energía. Chicos, chicos, me caigo. No, por favor. Ahí está, ¿ves? Ya llegaron mis compañeros. Me van a tronar a mí. Y me bajaron. Ah, pero bueno, lo completaron ellos. Revívenme. ¿Cómo ven? Tengo una autorreanimación. Me podría haber reanimado yo solo. Me está reviviendo uno que se llama Sim. Qué maravilla. Y salió este portal aquí que se llama Grieta de Recompensas. ¿Cómo ven? Yo puedo elegir... Esto... Uy... Miren lo que me acaba de salir. Tengo un perk, que es la tumba. ¿Puedo elegir usarla en esta partida o puedo llevármela para la siguiente? Es cuestión de estrategia el modo. Pero, ojo con esto. Esto es rarísimo. Esquema de lata de Daikiri letal. De Dejo Daikiri. Con esta fórmula, si tú extraes de la partida correctamente, ya luego te puedes hacer una lata de Daikiri cuando quieras, todos los días. Es rarísimo conseguirla. Más bien tuve demasiada suerte. Para esto vas a tener que jugar demasiadas partidas. Es 100% aleatorio. Pero así más o menos funciona el juego. Vas completando contratos y vas consiguiendo recompensas. Por eso es que les digo que es adictivo. Porque nunca vas a estar satisfecho con lo que tienes actualmente. Siempre vas a querer más. Tengan en cuenta que también hay objetos que valen más. Como este, ¿ve? Vale 150. O luego una botella de agua vale 300 puntos. Y así vas sacando mucho más, mucho más dinero. En este caso, aquí tenemos otro objetivo, ¿ve? Eliminar recompensa también. Vamos a activarlo, aprovechando que no pude en la pasada. Vean. Así se activa. Y como si nada, ya vamos a hacer nuestro segundo desafío en cuestión de minutos. Localiza al mutilador y elimínalo. El mutilador es el malware. Bueno, en este caso quiero mostrarles algo. Porque no me quiero llevar la tumba, no me importa. Entonces abro el menú con la cruz hacia abajo nada más. La presiono y listo. Y le doy X. Usar. Y ya. No sé por qué pensé que era la tumba. Era speedcola, ¿ok? No era la tumba. Era speedcola, Dios mío. Era speedcola. Bueno, ya. Así como si nada, gasté speedcola. Ya lo pude usar en mi partida. Y si, por ejemplo, tienes dudas, la caja misteriosa sale en más de una ubicación a la vez. No crean que en un mapa tan gigante como este, pues te la van a poner en un solo sitio. En cuanto a la caja. He notado que si estás en una zona más peligrosa, es más probable que te dé un arma chida. Como ven, me dio una de color verde. La rareza de las armas regresa en este juego. Color verde, color azul, morado y dorado. Depende de eso es el daño que va a hacer. Ahí está el mangler, ¿ve? El mangler especial. O sea, como les dije, este reto sí es igualito que el color. No le cambiaron absolutamente nada. Bien, lo eliminé. Vamos, me costó bastante, pero ya, por fin. Casi me truena el mangler. Y aquí tenemos otra de estas orbes de recompensa. Miren, chicos. Lo que me acaba de dar es increíble. Me dio un cristal ahí de etéreo que sirve para mejorar tu arma. Ahora, si yo hubiera querido, me lo podía guardar en la mochila y me lo llevaba a otra partida. Bueno, tienen que ver esta cosa, gente, que es lo más raro del modo. De vez en cuando aparecen estos convoys de soldados reales que te van a empezar a disparar. Así que traten de no hacer mucho contacto con ellos si no es justa o estrictamente necesario. Y también van a encontrar algunos puntos de control que tienen ellos por las zonas del mapa. Y normalmente tienen tres camionetas y van a empezar a dispararte desde el techo, por ejemplo. Y por si tenían dudas, la máquina del Pack-a-Punch, por supuesto que está presente en el mapa y en distintas ubicaciones. De hecho, ahorita quería mostrarles la máquina de... Cuidado, estos son zombies de nivel 2 y la partida la reinicé. Así que... Oh, Dios. Esto se va a complicar un poquito. La máquina de Pack-a-Punch creo que está aquí arriba. A ver. Efectivamente. Miren, aquí está la potenciadora igualita que en Cold War. Ahora, hay un detalle muy importante. Ojo con esto. La potenciadora en este juego no funciona igual que en Cold War. Porque si tú estás en el nivel 1, solo puedes hacer un Pack-a-Punch. En el nivel 2, puedes hacer segundo Pack-a-Punch. Y hasta el nivel 3 es que la puedes mejorar tres veces. Y los precios son 5.000, 10.000 y 15.000. Eso, bueno, te obliga a tener que ir a fuerzas a la zona más difícil para poder llevar el arma al máximo. Pero también te digo algo. No creo que te dé mucho tiempo de llevar tu arma al triple Pack-a-Punch con lo poco que dura las partidas. Y aquí está. Por si tenían las dudas, las máquinas de perk sí están presentes en el mapa y hasta te dan los 100 puntitos. Solamente vas a tener que buscar detalladamente dónde está el icono de perk. Por ejemplo, aquí está Staminos, para que se den una idea. Bueno, algo que me parece muy interesante es que en el mapa encuentras estas fortalezas que se llaman Fortaleza Infistada. Yo les recomiendo que las hagan porque, aunque no lo crean, te suelen dar buenas recompensas. Lo que pasa es que, bueno, ahorita no tengo munición, así que primero que nada voy a comprar un armita y ya luego le doy. De cual forma, las armas de pared también están presentes nuevamente en el modo. Bueno, vamos a hacer la fortaleza que ya tengo un poquito de munición. De todas maneras, tienes que llevar máscara de gas, te lo recomiendo. Y miren, aquí la labor que tenemos es destruir esporas, para quitar la infección del lugar. Y eso nos va a desbloquear unos cuantos cofres que no están nada mal, ¿eh? Pero esto se pone muy caótico. En algunas de estas fortalezas hasta salen mímicos, así que preparados. Miren, claro, lo malo es que cuando te tocan fortalezas de dos pisos, se hace un poquito eterno esto. Y se hace bastante, bastante loco. Pero ahorita me va a quedar sin munición porque no me están soltando nada los armas. Ahorita le puse convertido a mi arma. A ver si me ayuda el convertido aquí adentro. Dale, vamos a buscar entonces esas esporas. Acá están a veces muy escondidas, así que asegúrense de revisar bien. Ese, por ejemplo, estaba bastante raro. Ah, mira, y aquí salen unos zombies nuevos que son unos arrastrados infectados muy aterradores. ¿Saben a qué me recuerda esto? A los nidos de Days Gone. Yo creo que se inspiraron de ahí, seguro. Este cofre no me deja abrirlo todavía porque tienes que purificar la zona. Creo que elegí el lugar más amplio de todos. Ahí está, ¿ve? Ya rompí el último, aquí estarán demasiados. Y ahora sí se pueden abrir estos cofres que te pueden dar cosas muy buenas. Miren, por ejemplo, me acaban de dar Quick Revive y una herramienta para aumentar la rareza del arma. Ahora, yo no quiero utilizar Quick en esta partida, me lo quiero guardar. Así que vamos a dejarlo ahí en el inventario y me lo voy a llevar en Extracción, que es lo que quiero hacer a continuación. Por cierto, aquí tenemos más contratos por activar. De hecho, creo que está justo aquí, ¿ve? Encuentra y saquea alijos de armas de enemigos. Vamos a darle, vamos a activar este contrato. Aquí está. Perfecto. Bueno, no hay tantas, tantas misiones diferentes, pero tampoco se siente tan repetitivo, creo yo, como Brote. Porque como tienes la libertad de hacer lo que quieras, puedes. Y ya, así como si nada, otro reto completado y espero que me dé algo bueno. Ahí, aquí lo voy a soltar. Dale, una recompensa chida. Lo bueno es que, a ver, técnicamente te da dos recompensas, ¿vieron? Me da las armas de aquí y además el portal, que a ver qué suelta. Ojo. La destructora, ¿qué es esto? Equipa para abrir y obtener la caja destructora. Me acaba de dar el arma especial. ¡Lol! Gente, y miren cómo funciona esta arma. Le doy el gatillo izquierdo y... A volar se ha dicho. Esta es la mejor arma de todo el juego. No es la más potente quizás, pero tiene... ¡Wow! O sea, esa recompensa no me la había dado nunca jamás. No sabía que también te puede dar un arma especial así gratis. ¡Qué maravilla! ¿Y qué otra cosa? Herramienta de Ether y otra auto-reanimación que justo acababa de perder. Ahí está. ¡Qué bonita se ve! Y el disparo. Vamos a comprobar. A ver qué tal. Miren, les voy a mostrar un pequeño trucazo, eh. No le digan a nadie. Pero... Ah, vamos a probar el arma especial aquí. ¿Qué tan buena es? ¡Oh! ¿Quién más también, en serio? No, 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 no. No quema, no quema. Mentira. Vamos a probar aquí el arma especial. Ok. Estos rayitos aniquilan. Que sí. Chequen lo que se viene aquí, eh. Miren, miren, miren. Vamos a hacer una pelota muy potente de zombies. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver. ¡Lol! La aniquila a todos. Brutal, ¿no? Creo que esta arma especial sí pasa a la prueba. Buenísima. La destructora. La nueva arma especial de Modern Warfare 3 Zombies es brutal. Eso sí. Me doy cuenta que matas a los zombies que están ya en la zona. No mata a los nuevos que van llegando, ¿no? Nada más para que vieran les voy a mostrar comprando Juggeron. Por supuesto que aquí lo encontramos. Mi querido Jugger. ¡Qué maravilla! Perfecto. Vale 2000 puntos, eh. De hecho, le bajaron. En los medios de transporte que tenemos, además de carritos o tirolesa, de vez en cuando aparece este icono en el mapa que te marca un portal. Con este, pues, puedes hacer un viaje rápido, al igual que teníamos en el modo brote. Eso sí, te manda para una zona totalmente al azar. Y ahora, gente, me la quiero jugar. Vamos a ir a la zona de nivel 3. Aquí está, ve. Entrando a una nueva zona. Ok. Si tenemos suerte, podemos toparnos con el... Con la abominación gigante. Pero no sé qué tan raro sea de conseguir. Vamos a comprar un montón de placas. Y miren todo lo que te puedes comprar en esta zona, eh. Hasta traje de Juggeron. Venga. Uh-oh. Ok. Eh... Sí. Eh... Como se dieron cuenta, cuando llegas a la zona 3, se pone muy caótico. Estoy en una nueva partida. Y como se dan cuenta, hay algo muy interesante. Porque mi lápida está presente aquí. Como tenía el perk, si yo voy otra vez a la zona 3, podría recuperar mis cosas. Pero, obviamente, lo veo complicado porque perdí todo. Ni siquiera tengo las de las 3 placas de armadura. No tengo absolutamente nada de armas. Así que no lo voy a conseguir. Ya para terminar el video, voy a hacer extracción. Y una cosa. Lo último. Cuando se te acaben esos 45 minutos que salen ahí, todavía tienes 15 minutos más de prórroga para escapar. Por eso es que decían que las partidas duraban una hora. Yo no entiendo por qué lo hicieron de esa manera. Pero, básicamente, el problema es que se van contaminando las zonas y tienes menos sitios para escapar. Pero del resto, es exactamente lo mismo. Así que, llegas a la zona de extracción. Le vas a dar X y ya. Viene el helicóptero y asegúrate de aniquilar a todos los zombies que estén en el lugar. El problema con lo de la lápida, ahora que lo veo bien, es que... A ver. Siempre la zona 3 estará en el mismo lugar. Así que lo veo un poco tonto. ¿Qué cómo me voy a recuperar? Es imposible que al inicio de la partida la vaya a buscar. No puedo. En fin. De todas maneras, tengan en cuenta que la tumba creo que no te da las armas. Me parece que solamente los objetos que tenías en la mochila. Así que, bueno. Un poco raro eso, la verdad. Y ya. Así como si nada, ha llegado mi helicóptero. Si quieren una guía más detallada con los otros niveles bien explorados, pónganmelo en los comentarios. Y que lo puedo hacer tranquilamente. Pero ahí sí es necesario que sepan que necesitan tener un equipo. Porque en solo es que no hay manera. O sea, no te vas a poder recuperar nunca jamás. A ver, esta única arma que encontré ahorita looteando es horrible. Este revólver tarda mucho en disparar. Pero ya. Me meto aquí en el helicóptero. Y bueno, tiene que estar pila. Porque los zombies sí entran de todas maneras. O sea, sí me pueden llegar a humillar aquí. Ponte placas, ponte placas. Cuidado que por aquí también pueden subir los zombies. Pero ya. Lo hemos logrado, gente. Extracción satisfactoria. Todos los objetos que tengas serán usados en la siguiente partida. Por ejemplo, como me escapé con esta magnum, pues la puedo usar en el siguiente. Como última cosa, les quiero mostrar algo. Porque el juego tiene una especie de easter egg. Aquí si te vas en el menú principal donde dice acto, te darás cuenta que hay misiones muy extrañas. Muy genéricas. Como por ejemplo, abre 25 cofres. O mata a 30 enemigos atropellándolos. Repara una llanta. Si tú completas todos estos desafíos uno a la vez. Vas a poder desbloquear una cinemática. Luego pasarías al acto 2. Y finalmente en el acto 3 te vas a enfrentar contra ese gusano gigante que salía en el trailer. Así que, sí tenemos cosas que hacer. Sí tenemos objetivos. Sin más que decir, espero que les haya gustado el video, gente. Revienten el botón de like, activen la campanita, suscríbanse para más. Y nos vemos en un siguiente.